Buenos días Chiquián, transmitiendo directamente desde Cuspón, centro poblado que pertenece al distrito de Chiquián, en la provincia bolonés y departamento de Ancash. Hoy 1 de noviembre es el día del Inca, día de la estandarte, en esta fiesta patronal en honor a San Luis de Cuspón. La comitiva del capitán, ya muy elegantemente vestidos, acompañados de su banda La Histórica de Mangas, se dirigen a la casa de la estandarte, porque hoy es un día de visitas, ahí está la banda La Histórica de Mangas. La Histórica de Mangas Este es el hermoso panorama que nos ofrece Cuspón, un pueblo muy simpático, chico, es cierto, pero muy simpático, de gente cariñosa. Se compone de dos barrios, barrio arriba y barrio abajo, están ligeramente distanciados, y bueno, hay una carretera, la trocha, la rosable, que une a ambos barrios. Estamos dirigiéndonos a la casa de la estandarte, para el respectivo desayuno costumbrista, que consiste en caldo, caldo de mondón, ofrecida por la estandarte. La Histórica de Mangas La Histórica de Mangas